¿Qué tal, muy buenas? Quería responder a una de las preguntas que me habéis hecho después de haber subido esta foto y es que me preguntáis si he cambiado mi estilo de alimentación. Ya sabéis que vengo de unas navidades un poquito más grotonas y entonces hemos perdido peso. Pero en el otro vídeo también que os conté, no es una pérdida de peso muy grande, solo son 3 kilos, de 80 a 77 kilogramos, pero claro, en la foto se ve un cambio de diferencia de imagen, ¿no? Entonces, pues me habéis preguntado que cuál es, si he cambiado mis hábitos. La verdad es que no, yo sigo siendo vegetariano, no soy un vegetariano de estricto porque como tomo lácteos, tomo huevo, pero sigo siendo igual. Tampoco me peso las cantidades, lo que sí es verdad que a la hora de hacer pesas, ganas más músculo, tienes que consumir más calorías, tu cuerpo consume más calorías. Quiero decir que si yo a lo mejor como más o menos lo mismo porque no me peso nada, de todas formas tampoco me corto mucho en cantidades y eso, pues más o menos voy a lo que me apetece normalmente, pero claro, tengo más músculo, necesito más calorías, entonces tienes más déficit o puedes conseguir un poquito el déficit calórico diario, ¿vale? Esa balanza que tenemos de lo que comemos y lo que consumimos es mucho más fácil de tener más cantidad de músculo, simplemente ha sido eso, ¿vale? Nada, más dudas, comentarios, sugerencias, consejos, ya saben, me las dejáis escritas y si os gusta este tipo de vídeo, pues podemos seguir haciendo este tipo de vídeos. Un saludo, ser muy felices, saludo, chao.